No Ah 2 Wilbert Chasky o Rambo? Ah, Wilbert A quién le gustaría Chasky o Rambo? Chasky Chasky, chasky, que es peruano Se va rápido, rápido, veloz ustedes son las personas al cual tienen todo el trabajo el trabajo fuerte el trabajo difícil pero ustedes no son los que finalmente terminamos agradeciendo porque siempre hablamos de los artistas de los que salimos en televisión es una cosa pero es una verdad nosotros estábamos trabajando como Jan como Johnny Johnny también ¿cómo se llama el otro? a ver, ven para acá acá hay un micro él es el principal de Sucha el día de ayer tampoco salimos tan bien él es el principal de Kiria también lo hemos salido bien pero igual Jan, muchas gracias no, claro, se ha hecho un trabajo largo desde el día puede estar algunos errores pero ya el día de ayer, el día sí ha mejorado es el día que hubo problemitas de salida tal vez nos hemos quedado nos hemos quedado nos hemos quedado la noche la noche se quedaron con Johnny también ¿hasta qué hora se quedaron con Johnny? una de la mañana una de la mañana hasta que salga bien tú trabajas en canal antena TV como esto en Villareva sí, claro, el tema del switch sobre todo en este tipo de eventos es muy complicado porque es más el tema del cable audio y el tema de las cámaras también el tema del sonido y todo eso en general difícil de pensar David, ¿no? David, ¿en qué canal trabajas tú? trabajo para canal ven para acá David, deja la cámara ven para acá él, mire, está mire, está con las esposas ven para acá, ven para acá para la guardada ven para acá David ¿cuál te pasa a ver? distanciamiento, por favor distanciamiento a distanciamiento ¿eres policía? ponle el micro ¿eres policía, David? no, pero apoyo a la policía salgo sobre el ejército y los policías desde el primer día de cuarentena he salido a grabar a las calles siempre así y puedo llevarme en visto y ese es el trabajo que... ¿eres la otra persona de no? algo así ¿tú trabajas para qué canal? yo trabajo para YouTube yo soy de Maravilla ah, para YouTube ya son 8 años ¿y quién te ha dicho que venga a sacar? hasta que te cartes sin que te paren sin que te den un centavo matándote de hambre en el YouTube ganas hasta ahorita parado ¿quién te está haciendo ese daño, David? yo hago este trabajo en todas las veces de mi vida y he grabado como aquí mi compañero he grabado desde que tenía 12 años estaba grabando ¿pero qué te ha dicho que vengas acá a esta telecoma? por amor y también por las cosas que he podido pasar con los familiares en cuanto a esta telecoma o sea, tú solito te has ofrecido así es muchas gracias de verdad, David de legal te diríamos que te saques la masca si no estaremos ahorita no te reconocen de verdad, David muchas gracias muchas gracias de verdad tú eres el que está detrás del switcher detrás de esa información que recorres tú eres de Maris sí soy limeño pero soy 100% más ¿pero tú eres limeño? o sea, nació en Lima nacimiento de Lima pero... tú eres el culpable del COVID entonces tú nos has traído el COVID de acá para acá tú has traído a esto entonces tu conciencia de hecho venía a trabajar en esta campaña que... a ver todos los limeños todos los limeños deben estar acá también igual que tú ¿no? sí, sí somos ocho 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 de los culpables que multiplicó el contagio bueno, pues gracias de verdad David no te conocía no te conozco ojalá tengo el gusto de conocerte muchas gracias de verdad David por estar detrás del switcher y por apoyarnos tú no trabajas en televisión simplemente te encantas sabes conoces y dijiste voy a apoyar esta teletón porque yo también puedo ser el próximo y quiero que de alguna manera aunque no sale la televisión en algún momento yo puedo decir fui ese el que estaba detrás de esa cámara enfocando para que la gente ve en sus casas lo que hace la gente lo que hacen los periodistas nosotros y de alguna manera sepa pero no importa que no me conozca muchas gracias de verdad David mi agradecimiento total con hijos esposos para mí estar apoyando a la señora de ustedes he visto todo el trabajo que ustedes hacen es un trabajo profesional y de verdad yo admiro mucho el trabajo que ustedes hacen no solamente ustedes aún tenemos a los doctores ellos de verdad se han sacrificado un montón muchos de ellos de verdad muchas gracias David ahí en tu cámara por favor adelante tú sigues sacrificándote él es de Lima pero se siente más pedregaleño que nunca sí de verdad el público te espero bueno es de conocerlos sobre todo porque si por qué lo hago aquí muchachos muchas veces a veces se cree que nosotros somos los más importantes nosotros somos los más importantes porque ustedes están detrás de esas cámaras John Eiker ven para acá de Jair bien visto porque gracias a ustedes los de Switcher son los que nos hacen importantes de verdad a los que están en televisión yo soy de radio John Eiker ponte más acá por favor John Eiker ponte por acá no te asustes es que esto nos mira mal parece que hay historias distatoriales no te preocupes lo denunciamos por abusos tienes todos los tú trabajas para esto es decir japonés coreano así es que se te ha oxidado el cabello ¿cómo estás José? Buenas noches la tercera parte prácticamente enterrar el de dos cables pero también es decir una para todos ustedes y para todos que vaya la mamá en la edad y el mío no es mío está en tiempo real espérate el micro ah este ¿qué tan difícil ha sido esta teletón para ti? no te he visto pero tu trabajo también ha sido arduo porque tú eres la principal persona yo la escuchaba a la señora ahorita la escuchaba ¿cómo se nos fijan? a la señorita Melisa la señorita Melisa con mi este José que no sale donde esté le hemos dado vacaciones espérate que venga lo vamos a agarrar a patadas y lo no te agarraba a patadas este José no la veas que hay en casa muchas gracias por haber disfrutado de este hermoso videito yo soy David May y conmigo será hasta mañana